...comunicación con el doctor Marcelo Peña, abogado, bueno, defiende a Mario Casalongue, está representando a Mario Casalongue en este conflicto judicial que surge a través de que el portal de noticias Nova denunció, bueno, realmente es al revés, Stanilao Fernández, el hijo del presidente, denunció al portal de noticias Agencia Nova por, bueno, un maltrato, dice, ¿no?, una de las cuestiones. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Estás en comunicación con nosotros? Ahí estás al aire. Facundo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, contanos un poco esto, ¿qué pasó? ¿Ya fue notificado, Mario, sobre esta...? Sí, esto, Facundo, es una seguidilla de acciones judiciales por notas que, afortunadamente, el portal Nova había informado sobre algunas notas, ¿no?, en los noticias ayer o historias en otros portales, o sea, una de las cosas que siempre uno tiene que asegurarse que ya haya tomado fuente de otro medio periodístico. Y, justamente, ¿para qué? Para que se observe que no es una conducta por parte de Mario Casalongue como titular o director del portal maliciosa, ¿no?, que no sea una conducta rivaliosa para que pueda imputársele, en este caso, justamente, una afectación a la dignidad del hijo del señor presidente. Sin perjuicio de eso, acá hay una resolución, una medida cautelar, o sea, no se trabajó, en el fondo, la cuestión, en analizar si existió o no una conducta, digamos, penal, ilícita por parte de Mario, sino que acá lo que se trabajó es una medida cautelar, una orden de una jueza, una jueza porteña, en el cual determinó que ciertos links, digamos, cierta información brindada por el portal, debería ser completamente cortada, bajada de la línea informativa. Y, por supuesto, hay que cumplir la orden judicial, ¿no? Después trabajaremos ahora en el fondo de la cuestión, qué corresponde y qué no. Aceptamos, por lo menos, se sabe que si una persona se encuentra injuriada, se encuentra calumniada, eso sí es un delito, eso debe apartarse de cualquier tipo de conducta, de todo tipo de información, de un medio periodístico. Pero, bueno, todo lo que signifique la protección a la libertad de expresión no está prohibida, porque hoy sí ingresamos a este tipo de concepto de censura, ¿no? Ahora lo que sucedió, bueno, fue imputado Mario Casaloni en la fiscalía, dos fiscalías, una que fue la de los delitos de seguridad, a cargo de la doctora Daniela Dupoy, que es la fiscalía número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y también de la fiscalía 3, que es la de violencia de género. Que recuerdan la famosa nota del petazo, que sacó un concepto que para muchos quizás haya afectado algún tipo de posición como mujer, y de diversidad de género. Entonces, eso generó el impulso de una legisladora para que se someta a Mario Casaloni, a que se invade, se procese, por lo que es la ley de discriminación. Entonces, son dos causas, de las cuales cada causa después tiene un sinnúmero de conductas que se están reprochando. ¿Hay alguna cuestión en torno a la injerencia de la justicia en el trabajo periodístico? De hecho, se vio cristalizado. ¿La justicia puede obligar a un medio a bajar un artículo, a eliminar un artículo periodístico? Sí, porque es a través de una medida cautelar. Ahora, que no quita que después, que esa justicia sea responsable de cuál fue, digamos, el fundamento. Porque una medida cautelar es una orden. Usted dice, usted, por ejemplo, vamos a hacerlo a grandes rasgos, usted, por ejemplo, mañana tiene que cortar la transmisión. No, ¿por qué? Si es un legal, no, tiene que cortarla. Es una orden judicial. Después, por supuesto, la podés impugnar y podés trabajar en el fondo de la cuestión, que es si correspondió o no la medida cautelar de la jueza. O cuando una persona, por ejemplo, la sacan de una casa. Dice, usted, mañana la desalojamos, es una medida cautelar. Sale por tal disposición. Cuando se encuentra afectado en forma expedita o urgente el derecho de una persona. En este caso, el hijo del señor presidente se veía afectado lo que se denomina el derecho personalísimo. ¿No? Su cuestión de intimidad, su dignidad. Entonces, ¿qué hace una jueza? Acepta, toma de referencia esa afectación del hijo del señor presidente. Y también, a ver, es un derecho que ha tomado esa afectación de el señor Fernández que se haya afectado su dignidad y su intimidad, si se quiere. Después, por supuesto, todo lo vamos a seguir trabajando en la justicia. Ahora vamos a hacer los descargos como corresponde. Y bueno, si después la magistrada tomó con ciertos fundamentos su motivación, si valió la pena tomar esa resolución, bueno, lo resolveríamos. Esto es largo, ¿eh? Esto es un proceso que todavía se va a lograr a juicio. Esto puede llegar a ir a un juicio oral. Esto puede terminar en un juicio oral. Y que si sale al verso va a ser escandaloso porque ahí sí, como decís vos, la justicia metió la cola. Claro, claro. Ahí sí va a ser escandaloso. Pero en principio el asesoramiento que yo le digo a Casalongue es cumplir con la orden judicial. Está bien. Sin vueltas. Después tenemos tiempo para trabajar la cuestión. ¿Él se va a presentar entonces a esta indagatoria, digamos? ¿Es una indagatoria? Ya fue indagado a Casalongue la semana pasada, el jueves, fue indagado por todas estas causas. Sí. Y ya quedamos en un plazo ahora para empezar a presentar los descargos. Entonces, las fiscales de instrucción por este tipo de causas la van a elevar a un juicio y nosotros en cada radicación, digamos, de un juzgado, nosotros vamos a pretender que esto vaya a juicio oral y público. Nosotros vamos a demostrar que la conducta de Mario Casalongue no es disvaliosa, no es ilícita y bajo que en ningún modo, bajo en ningún modo, tuvo la voluntad que intentó denostar y discriminar y menos aún afectar derechos personalísimos de aquí los denunciantes. Que te repito, fue acortado en todo su derecho tanto a la señora, la pareja del señor presidente como el hijo del señor presidente en todo su derecho de accionar. Como cualquier ciudadano tampoco van a tener... Ahora, Marcelo, disculpó que te haga una consulta netamente de leyes, ¿no? y de constitución nacional porque Alberto Fernández no está casado con Fabiola Yañez, es la pareja, ¿verdad? Es la pareja, es la pareja. Y así todo, siendo la pareja, este... ¿es primera dama? Porque se entiende que la primera dama era la esposa casada formalmente, ¿no? Me parece que es un modismo que se le diga a primera dama, pero yo creo que se tiene que respetar. No, no, eso sí, eso sí, claro. Pero... Ahora, si vamos al fondo al análisis de algún minucioso y... No sería... Sí, entraríamos descartando ese concepto. No sería primera dama. Claro, pero me parece por una cuestión de... creo que los mismos medios empezaron a trabajar en ese punto. Pero acá lo peligroso es cuando el Poder Judicial en forma ligera, en forma ligera, toma este tipo de determinaciones. Es muy peligroso porque una cosa es que vos estés sacando una nota que puede llegar a generar algo riesgoso. Por ejemplo, seguridad pública, que afecte al orden público, un medio de comunicación dice que podrían estar invadiendo por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, creo que un juez tomaría una determinación urgente porque sí, a ver qué fuente tenés. ¿Tenés algo relevante, indispensable para poder determinarse recientemente que eso es real? No. Bueno, eso es lo que empezaron a llamarse las peligrosas fake news. Pero, en este caso, en particular, nos llama la atención la velocidad y la falta de fundamento y motivación que tomó el Poder Judicial en este tipo de resolución, pero tenemos tiempo, lo vamos a resolver. Es peligroso también, el CACUE, que cualquier juez ahora vaya un día y levanten la nota. Claro. Es peligroso. Sí, sí. Es muy peligroso porque realmente afecta la libertad. La libertad de la prensa, aquí sí, ni hablar. Y, porque si no, imagínate, ustedes van a estar ilimitados en que a cierta autoridad le guste o no. Es muy peligroso. Sí. Pero ya vamos a tener tiempo de revertirlo. Bien. Marcelo, gracias por estos minutos. Estaremos bien. Gracias. Chau, chau. Marcelo Peña, abogado de Mario Casalongue. Mario Casalongue es el director de Agencia Nova. La agencia fue intimada por el presidente Alberto Fernández por, bueno, interpretar que fue justamente agresivo con su pareja actual, Fabiola Yáñez, y con su hijo Estanislao. Bueno, en definitiva, la justicia está resolviendo qué va a pasar para que piernas. Bueno,